Pues voy a pedirle que por favor me acompañe en su biblia al libro de Efesios y vamos a empezar Quiero aprovechar para dar la bienvenida a las personas que nos están viendo por internet o por algún otro medio electrónico Nos da muchísimo gusto que ustedes nos acompañen, son parte de nuestra familia, son parte de la obra de Dios en la tierra Y qué bueno que podemos nosotros conectarnos a pesar de la distancia, los bendecimos Es más, por ejemplo, damos un aplauso a toda la gente que nos está viendo por internet Bienvenidos Efesios capítulo 5, la semana pasada estuvimos leyendo un pasaje sumamente importante De hecho, perdón, es Efesios capítulo 6 Y dice en el versículo 5 Siervos, obedezcan a sus amos terrenales con temor y temblor Con sencillez de vuestro corazón como a Cristo No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres Sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios Sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres Sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre Estos cuatro versículos son sumamente importantes Que nosotros captemos el espíritu de lo que Dios nos está hablando Ahora, el secreto de la vida no está en uno saber cosas Y tampoco está en hacer cosas aunque ambas son importantes Sino en el espíritu en el cual uno opera Don Fermín García, uno de los gigantes de la fe de México Siempre nos decía, dice el espíritu de la persona es lo que te bendice Entonces uno puede hacer lo que me dijeron Uno puede hacer lo que debe hacer Uno puede hacer lo correcto Pero si el espíritu de uno es un espíritu equivocado Si el espíritu de uno no es como el espíritu de Cristo Entonces es de poco provecho que uno haya hecho las cosas entre comillas correctas Entonces al leer pasajes como este Y especialmente cuando el Espíritu Santo nos lo ha dado de una manera especial Es importante permitir que nos penetre el espíritu del pasaje Así que lo quiero leer de nuevo Y quiero que lo escuche Pero tratando de percibir el ambiente, el espíritu de lo que nos está hablando Dice, siervos, obedezcan a sus amos terrenales con temor y temblor Con sencillez de su corazón como a Cristo No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres Sino como siervos de Cristo De corazón haciendo la voluntad de Dios Sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres Sabiendo que el bien que cada uno hiciere Ese recibirá del Señor Sea siervo o sea libre A mí me presenta una imagen, un cuadro de alguien que camina por la vida Con una sensibilidad al Dios que está presente Con una sensibilidad al hecho de que Dios se puede complacer en lo que yo hago Me da la idea de una persona que esté cocinando en su casa O cambiando una llanta o estudiando en la escuela Pero vive siempre delante del Señor Y por lo tanto todo lo que hace es modificado por esa conciencia De que el Señor está presente y observando Y que Dios puede alegrarse en lo que yo hago Y eso a mí me cambia el espíritu en la forma en que yo opero En la forma en que conduzco En la forma en que llevo a cabo una responsabilidad Tres veces menciona el pasaje De que en nuestro trabajo o actividad que hacemos en la vida Es como al Señor Dice como a Cristo, siervos de Cristo y como al Señor Y esto es una revolución Porque imagínate que tú estás en tu salón de clases Con tu profe que como puede que sea muy buena onda Puede que sea muy difícil Y la escritura te dice que tú estudies Y hagas tu trabajo Y participes como si el profe fuera Cristo Y te dice que el trabajo que tú hagas En el trabajo que tengas como sea Sea que tú seas el dueño de un comercio Sea que tú seas empleado de una empresa Dice que hagas tu trabajo Como si lo estuvieras haciendo para el Señor Y luego dice Y del Señor vas a recibir la recompensa de la herencia Esto es una revolución en toda nuestra forma de pensar Esto es algo que yo siento que necesitamos oír Varias docenas de veces Para que nos empiece a penetrar los hábitos Y las reacciones que ya acostumbramos a hacer Y que se cambie el espíritu de cómo funcionamos Porque funcionamos como para el Señor Esa frase me ha cautivado Esas tres, cuatro palabritas Como para el Señor Así lavas tu ropa Así tiendes tu cama Así conduces tu carro Etcétera Yo sé que a la mente humana Eso puede parecer un poco exagerado Pero no es exagerado De hecho toda la Biblia está llena de esta misma idea Así es como Jesús vivió Así es como sus discípulos vivieron De hecho Apocalipsis ya hacia el final de toda la Biblia ¿Verdad? Cuando nos presenta ya el cuadro final ¿Cuántos quieren llegar hasta el cuadro final? ¿Sí? No es cuando nos vamos al cielo Es cuando el cielo baja a la tierra Y baja a la Nueva Jerusalén Y todo es purificado Y el mal es eliminado para siempre ¿Verdad? Y nosotros estamos delante de la presencia del Señor Y dice y sus siervos le servirán Así termina esto Y sus siervos le servirán Me acuerdo siempre mucho del pasaje Donde la reina de Sabá Le dijo a Salomón Bienaventurados estos tus siervos Que están delante de ti Que están oyendo tu sabiduría todo el tiempo O sea había una felicidad En servir a un rey tan increíble como Salomón Pero Apocalipsis nos muestra que eso era solo una sombra Un símbolo de lo verdadero Cuando nosotros vivamos nuestra eternidad Sirviendo en la casa En la presencia del Dios eterno Entonces desde esta vida Por la fe nosotros abrazamos Vivir como siervos de Dios Punto Olvídese de la división Plataformas, sillas Olvídese de clérigos y laicos Olvídese de todo eso Nosotros somos siervos del Señor Punto ¿Usted sirve al Señor? La única forma que nosotros nos vamos a ir con Cristo Dice sus siervos estarán con Él Nada más Entonces esta realidad Este deseo en nuestro corazón Estaba escuchando el otro día A una persona platicarme de una experiencia que tuvo Y un ardiente deseo que tuvo de servir al Señor Pero que no lo llevó a cabo ¿Le ha sucedido? Que usted sale de un domingo absolutamente definido Me voy a ir a Mongolia de misionero ¿Verdad? Que me coman vivo No importa Yo voy a servir al Señor Y luego para el martes se le olvidó su Biblia Y para el domingo que entra no fue a la iglesia ¿Le ha pasado? Están todos muy quietecitos como hijos Como alumnos regañados ¿Si? Y yo estaba meditando sobre eso Porque el Señor me habló otro pasaje Precisamente para compartir con usted Para que entienda la lucha y por qué Y cómo le vamos a hacer para vencer Porque por lo menos a ratitos Casi todo ser humano ha tenido deseos de servir a Dios Y con ti más una persona que se identifica con Cristo Quiere por lo menos en alguna medida O en algunos momentos de su vida Quiere servir al Señor Y yo quiero asumir esta mañana Que todos los que estamos presentes En algún momento de nuestra vida O quizá muchas veces durante nuestra vida Tenemos el profundo anhelo de servir al Señor ¿Puedo asumir eso? ¿Si? Ok Entonces ¿Qué es lo que sucede? Bueno nos vamos un libro atrás a Gálatas Gálatas capítulo 5 En el verso 16 Y le voy a leer de una traducción Un poquito más literal Que la Reina Valera Algunos de ustedes que tengan otras traducciones Es posible que concuerden con lo que le voy a leer Dice así Digo pues Anden en el Espíritu Y no satisfacerán Los deseos de la carne Lo repito Dice Anden en el Espíritu Y no satisfacerán Los deseos de la carne Porque el deseo de la carne Es contra el Espíritu Y el del Espíritu Es contra la carne Y estos se oponen entre sí Para que ustedes no hagan lo que quieran Hay una guerra Que está sucediendo continuamente En el interior de las personas Hay un conflicto El planeta tierra es un conflicto Y quisiéramos pensar Y quisiéramos pensar que no Pero así es Y es en esta lucha Donde yo tengo deseos santos Pero luego también tengo deseos Pues que ni quiero que otra gente sepa Qué clase de cosas deseo ¿Verdad? Y esta lucha entre los dos Y a veces uno dice Como dijo el apóstol Pablo Miserable de mí ¿Por qué? ¿Por qué tengo que vivir de esta manera? ¿Por qué tengo que tener estas luchas? Y sin embargo Esta dinámica de este conflicto Es precisamente lo que necesito entender Para saber cómo servir al Señor Así que le quiero dar dos maneras En que esta lucha se lleva a cabo Y quiero que usted se identifique Con la una o la otra Porque sólo puede identificarse Con una de las dos Una es si usted es un discípulo Si usted es alguien que ha abrazado a Cristo Que se ha convertido a Cristo Entonces su lucha Es por seguir al Espíritu Santo Y en contra de deseos impuros Que hay en su vida Esos deseos impuros No solamente se refieren a robar O cuestiones sexuales Sino a toda otra clase de deseos Que nacen de la naturaleza humana Entonces repito Si usted es un discípulo Su lucha es que usted Quiere seguir al Espíritu Santo Quiere descubrir la voluntad de Dios Y hacerla Pero tiene luchas ¿Verdad? Con ciertos hábitos o deseos De su naturaleza humana Y ocasionalmente Tropieza y hace lo que no debió Pero se arrepiente Y regresa Porque su objetivo en la vida Es seguir al Espíritu Santo Ese si es un discípulo La otra Es Lo que la mayoría De la raza humana hace Incluyendo muchos Que se identifican Como cristianos Y eso es donde yo lucho Por hacer lo que a mí me parece Y lograr que Dios Apruebe y bendiga Aquello que yo he escogido Esa es la manera En que la inmensa mayoría De este planeta funciona Lucha por hacer Lo que le parece a uno Lo que uno piensa Que está bien Lo que uno opina Lo que uno siente Y luego lucha Por lograr Que Dios bendiga Aquello Eso En sus muchas Diferentes formas Se le llama Religión La diferencia Entre los fariseos Por ejemplo Y los discípulos No era el libro Que leían Ambos leían La misma Biblia Pero unos Estaban totalmente Enfocados A cómo hago La voluntad De Dios Cómo descubro Lo que Dios Quiere para poder Hacerlo Cómo obtengo El poder Para hacer Lo que Dios Quiere Y los otros Ya sabían Lo que querían Y iban a usar Sus Biblias Para conseguir Aprobación Ahora dice Bueno pero hay gente Que son ateos Mire todo ser humano Y esta es una cosa Muy común Y me llama Mucho la atención Todo ser humano Que no sigue a Cristo Quiere hacer lo que quiere Pero no se satisface Con hacer lo que quiere Quiere que otros Le den el visto bueno Todo ser humano Se aferra Yo voy a hacer esto Yo quiero hacer aquello Yo siento lo otro Pero no satisfecho Con salirse con la suya Quiere que alguien Le diga Está bien lo que hiciste Qué cosa verdad O sea No es suficiente Hacer lo que quiero Quiero la bendición De Dios O de alguien Sobre lo que yo hago Que alguien me diga Que de alguna manera Yo estoy bien Dos únicas Maneras En cuál de ellas Se encuentra Porque el problema De la lucha No lo vamos a evadir No lo vamos a evitar O sea Vamos a enfrentar Esta lucha Toda la vida Hasta que Cristo vuelva Si Pero El 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 desafío Principal Es cuando uno No sabe En cuál de estas dos Se está luchando Y permítame decirle Que si usted No está seguro En cuál de estas dos Está Usted está en la equivocada Usted está buscando Hacer lo que usted Le parece bien Y buscando que alguien Dios El pastor Un vecino Alguien le diga Que usted está haciendo Lo que es correcto O que alguien Le dé Una señal De aprobación Por eso La primera decisión El primer punto En todo esto El punto de partida Es que uno llega Y dice Yo soy de Cristo Hágase tu voluntad Y no la mía Esa es la razón Que Jesús Nos enseñó a orar Padre nuestro Que estás en los cielos Santificados Sea tu nombre Venga tu reino Hágase tu voluntad Si Esa es la razón Que dice la escritura En primero de Juan Que el que hace La voluntad Del Señor Permanece para siempre Y una y otra Y otra y otra Y otra vez Nosotros vemos Que la escritura Nos enseña Que la gente Que sigue al Señor Su objetivo Y su enfoque Es descubrir Que quiere Dios Y luego Vivirlo Y si esto No es el motor O la brújula De su forma de vida Necesitamos hacer Un cambio este día Porque si la brújula De su vida Anda así descuidada Como que nomás La vida llega Y se va Y usted ni sabe Por donde empezó El problema Ni por donde termina Usted está En el lado equivocado Una descuidada Insensatez No es Aceptable Acuérdese Que la semana pasada Vimos que la insensatez Según Jesús Nace de un corazón Malo O sea Ser insensato Este no es Excusa Y el descuido De la vida De que bueno Ahí me viene Y porque yo Y soy impulsivo Soy emocional O soy depresivo O cualquier cosa Ninguna de esas Es excusa La gente De donde venga Y cada uno Venimos con luchas Cuando se convierte A Cristo El objetivo De su vida Es yo Quiero saber Que es la voluntad De Dios Y como la voy a hacer Y eso define Su vida Si Entonces No sé Cómo poderle Animar Pero sé Uno de los obstáculos Hay un obstáculo Muy fuerte Precisamente Por cuanto Creyentes En su momento Bueno No entienden Este conflicto Muchas personas Entran bajo La mentalidad Que hay en el mundo En el mundo Afuera Y digo La mayoría De nuestro mundo Es religioso Y ciertamente La mayoría De nuestro México Y la mayoría De nuestro mundo Cree en Dios En alguna forma Pero no lo Practica Y en su mente Su pensamiento Es yo creo En Dios Pero yo No soy buen Nombre La religión Que quiera Musulmán Budista Lo que sea Todo el mundo Cree en Dios Pero tiene una idea De que Pero yo no Porque no entiende Que una vez Que alguien Abraza a Cristo Hay este conflicto De dos Diferentes Juegos De deseos En nosotros Y si uno No es cuidadoso Siendo cristiano Uno vuelve A esa mentalidad Decir No yo si creo En el Señor Pero pues No yo Yo no Agarro la onda Y los cristianos Usamos una frase Andamos mal No no Andamos muy mal Eso es la versión Cristiana De lo que El mundo dice No pues es que Verdad Pues uno es humano Pero básicamente Es la misma cosa Con diferentes palabras El resultado Sin embargo Es el mismo Yo vuelvo A simplemente Hacer Lo que yo puedo Lo que a mí me nace Lo que yo pienso Y a ver si logro Que alguien Me dé el visto bueno Si Esa es la razón Por la cual Por ejemplo Estamos viendo la tele Toca el pastor A la puerta Y que hacemos Que hacemos Apagamos la tele Verdad que si Esa es la razón Por la cual Estamos dormidos A las 10 de la mañana Timbre el teléfono Y lo agarra uno Y que hace Finge como que Tiene 3 horas Despierto Si o no Aún se haya acostado A las 2, 3 de la mañana Y este Tenga 5 noches Sin dormir Verdad Pero Hace así Verdad Hola Hoy te despertas Oh no, no, no Como crees Verdad Ya son las 10 de la mañana Porque hay una necesidad En nosotros De que alguien Nos diga Que no estamos De a tiro mal Pero no queremos Caer en esa trampa Queremos entender El conflicto Hay deseos Del espíritu Y hay deseos Humanos Y los deseos Humanos Usted los conoce Porque es lo que Dirigió su vida Toda la vida Antes de Cristo Y esos deseos No se murieron Cuando usted vino Al Señor Cuantos ya se dieron Cuenta de eso Yo traté de convencer A Dios Que me los quitara Yo traté de convencer A Dios Que me quitara Mi libre voluntad Yo traté de convencer A Dios De que ya no hubiera Libre albedrío Que yo ya había Escogido a Cristo Y que yo ya quería Ser como un robot Automático Verdad Yo traté de convencer Yo traté de convencer A Cristo De que salvar al diablo Para no tener tentador ¿Viera cuántas oraciones Tontas hice Cuando estaba recién Convertido? Porque esta lucha Es difícil Y quisiéramos No tener que enfrentarla Y quisiéramos Solo tener los deseos De Dios Y no los demás Pero no es así Y cada día Tomamos nuestra cruz Y cada día Morimos a nosotros mismos Y cada día Escogemos otra vez Al Señor Cada día ¿Cuándo? Cada día Ahora Dentro de esta realidad De este conflicto Que es tan importante Que lo entendamos ¿Sí? Entonces Volvemos a nuestro pasaje De que somos Siervos de Cristo Diga conmigo Siervos de Cristo Nuevamente Siervos de Cristo Jesús dijo algo Muy poderoso En una de sus experiencias Con sus discípulos Los discípulos Estaban discutiendo Sobre quién iba a ser el jefe La historia es muy conocida Está en Mateo capítulo 20 Y unos estaban discutiendo Quién iba a estar más cerca De Jesús Y así por el estilo Y El asunto es que Jesús Voltea con ellos En Mateo 20 25 Y les dice Ustedes saben Que los gobernantes De las naciones Se enseñorean de ellas Y que los que son grandes Ejercen sobre ellas Autoridad Pero entre ustedes No será así Sino que el que quiera Hacerse grande Alguien aquí Quiere ser grande Hay mucha gente Que no quiere ser grande Hay mucha gente Que queremos fingir humildad Hay mucha gente Que no, no Yo así estoy bien Pero eso no nos hace Ni más espirituales Ni más aceptables Ante Dios De hecho Debemos de querer Ser grandes Según Dios Debemos de querer Crecer Y dar más fruto Si Y avanzar en la vida En todos los sentidos De ella Entonces la idea De que no, no, no Pues yo aquí estoy bien Eso es una forma De evadir la realidad Y no tiene nada De humildad en ella Pero Jesús continuó Y dijo Dice Los que son grandes Ejercen sobre ellas Autoridad Pero entre ustedes No será así Sino que el que quiera Hacerse grande Entre ustedes Será su servidor Y el que quiera Ser el primero Entre ustedes Será su siervo Como el hijo del hombre No vino para ser servido Sino para servir Ahora Escúcheme Dios toma Forma humana Dios toma La naturaleza humana Acuérdense Dios Está en el cielo Todo glorioso Padre Verbo Espíritu Santo Pero cuando llega El momento En que el verbo Se va a encarnar Él toma Sobre sí La naturaleza humana La misma naturaleza humana Que cayó En el huerto De Edén La misma naturaleza humana De Adán Salvo que sin pecado Aunque Adán Tampoco tenía pecado Y luego Él hizo algo Específico Él dirige su vida En maneras específicas Que Dios le instruye Para que esa naturaleza humana No sea su caída Y lo dice así Así como el Hijo del Hombre No vino para ser servido Sino para servir Y quiero plantearle Lo siguiente Esa lucha continua Que hay en su vida Que un día Lo jala hacia Dios Y otro día Lo vuelve a jalar Hacia donde siempre Se vence Cuando usted Se convierte En un siervo Cuando usted Entiende Igual que Jesús Yo he venido Para servir No para estar activo Esos Muchas veces Entendemos servir Como tener una actividad En la iglesia No, no No en ese sentido Pero cuando usted Y yo entendemos Yo estoy En este planeta Para ser un siervo Para servir a Dios Y servir todo Lo que Dios quiere A partir de ahí Usted tiene La herramienta Esa clave Para que su vida Del fruto Que Dios quiere Si Pablo lo escribió De la siguiente manera Y le quiero dar Una lista de cosas En la cual En las cuales Nosotros servimos Al Señor Pero Pablo dijo Esto acerca De la naturaleza De nuestro servicio En el capítulo 3 de Filipenses Versículo 3 Filipenses 3 3 Dice porque Nosotros Somos la circuncisión O sea El pueblo de Dios Los que en Espíritu Servimos A Dios Diga conmigo Los que en Espíritu Servimos A Dios Vamos a decirlo De nuevo Los que en Espíritu Servimos A Dios Quien es El pueblo De Dios Según la Escritura Los que en Espíritu Servimos A Dios No es la Membresía En vida Abundante No es el que Usted se sepa La Biblia No es ni siquiera El que usted Le lleve Folletos Y le predique A medio mundo Dice Los que en Espíritu Servimos Al Señor Esos Somos El pueblo De Dios Esos Además Dice Y nos Gloriamos En Dios Nos gloriamos En Cristo Jesús No teniendo Confianza En la Carne Entonces Nuestro Servicio A Dios Y este Es nuestro Primer Lineamiento Si lo Quiere Llamar Así Es que Servimos A Dios En El Espíritu No en La Carne La Carne Puede Servir A Dios Familia No estamos Muy seguros La carne Puede Servir A Dios La Respuesta Es No La Carne No puede Obedecer A Dios No puede Agradar A Dios No se puede Sujetar A la Ley De Dios Dice Es Imposible Para Ella Entonces No servimos A Dios En base A nuestras Capacidades Humanas Como si Esto Fue Un club O alguna Organización De beneficencia No servimos A Dios Bueno yo tengo Este talento Y con esto Quiero servir Al Señor No Eso no Significa Que tus Habilidades Humanas No tendrán Su lugar Pero no Servimos A Dios En base A las Habilidades Humanas Mire La escritura Cuando nos Presenta Los diferentes Personajes En el Nuevo Testamento Al apóstol Pedro Que no Tenía Estudios Que no Era Respetado Por los Judíos Dios Dios Lo hace Apóstol A los Judíos Y al Apóstol Pablo Que se Sabía La Biblia De memoria Que había Sido Entrenado Como Fariseo Dios Lo Manda Con Los Gentiles Porque no Servimos A Dios En base A la Capacidad Que Tenemos Servimos A Dios En Espíritu Por la Guianza Del Espíritu A donde Nos está Llevando El Espíritu Santo Lo Vemos Con Moisés Moisés Dice La escritura Dice Hechos Capítulo 7 Entonces Dios Se lo Lleva Al Desierto 40 Años Hasta Que Queda Tartamudo Y ya Cuando No Tiene La Capacidad Humana De Liderar Entonces Dios Lo Lleva A Liderar Al Pueblo Porque Nosotros Servimos Al Señor En Espíritu Observando Y Escuchando La Guianza Del Espíritu Santo En La Escritura Y En Varias Formas Que Le Quiero Mostrar Pero Esto Es Súper Súper Importante Si Porque Si Nosotros Queremos Servir A Dios En La Carne Nosotros Siempre Vamos A Decir Cómo Queremos Servir Al Señor No Es Y Por Por Supuesto Que En La Iglesia Todos Los Jóvenes Quieren Servir A Dios En La Alabanza Porque Les Gusta Me Explico Porque Somos Una Generación Desde Los Años 50 Muy Musical El Mundo Tiene 70 Años Clavado En La Música Así Que Todo Mundo Quiere Estar En La Música Me Comprende Y Así Por El Estilo Y No 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 Yo En Esto Porque Porque Así Es Esto Es Lo Que Yo Puedo Esto Es Mi Capacidad Pero Nosotros Nos Servimos A Dios En La Carne Servimos A Dios Conforme El Espíritu Santo Está Indicándonos Y Si Nos Indica Y Nos Dice Como Antes De Entrar En Los Detalles Le Quiero Mencionar Uno La Palabra Servir En El Nuevo Testamento La Más Común Es La Palabra Lautreo Esa Palabra Se Traduce Tanto Servir Como Adorar Porque Para El Judío Era La Misma Cosa Si Esto Es Importante Porque Cada Vez Que Usted Vea Tanto En El Antiguo Como En Nuevo Testamento Las Palabras Servido O Adorar Son Intercambiables Entonces Cuando Hablamos Aquí De Servir Al Señor Y Estamos Pensando En Recoger Sillas Y Aspirar Alfombra Y Visitar Un Enfermo Y Cosas Por El Estilo Pero También Se Aplica Igualmente En Adorar Y Lo Hacemos Siempre En El Espíritu Ahora Déjeme Le Planteo Algunas De Las Formas Que Nosotros Servimos Al Señor La base Como le Dije Está Es que Yo Quiero La Voluntad De Dios Yo Tengo Y Tita Mi Esposa Y Muchos Amigos Tenemos El Mismo La Misma Carga Y El Mismo Pesar En Nuestro Corazón Porque Vemos A la Iglesia Que No Ama La Voluntad De Dios Vemos Por Todo El Mundo Muchos Cristianos Para Quien La Voluntad De Dios No Es Su Obsesión No Es De Lo Que Se Trata Su Vida Su Cristianismo Tiene Que Ver Con Llevar La Vida Bien Pero No Hay Esta Cosa De Que Quiere Dios Quiero Saber La Voluntad De Dios Yo Recuerdo Las Conversaciones De Los Jóvenes Hace Muchos Años Y No Porque El Pasado Es Mejor Que El Presente Pero El Espíritu Santo Estaba Moviéndose Y Yo Recuerdo Las Conversaciones De Los Jóvenes Y Siempre Giraban Alrededor Que Es El Grupito Y Recuerdo Que Todos Estábamos Sentados En La Cocina Alrededor De La Mesa En Casa De Una Familia Donde Teníamos Nuestras Reuniones Y Me Acuerdo Que Todos Estamos Orando Llorando Tratando De Ver Cómo Dios Quiere Y Algunos A La Sorda Empezamos A sacar La Biblia Y A Voltear A Ver Si Nos Salió Un Versículo Que Nos Dijera Lo Y Yo Me Aflijo De Ver Gente Que Se Cree Discípula Y No Le Importa La Voluntad De Dios No Le Importa Lo Que Dios Ha Dicho No Le Importa Lo Que Dios Dice Quiere Principios Y Fórmulas Espirituales Que Poner En Práctica Para Lograr Sus Deseos En La Vida Pero No Está Volteando Decir Que Quieres Tú Señor Y No Puede Haber Tipo Verdadero A menos Que Este Sea El Cimiento El Cimiento Es Yo Quiero La Voluntad De Dios Sea Lo Que Sea Venga Como Venga El Apóstol Pedro Le Escribe A Los Crientes Dice Si La Voluntad De Dios Es Que Ustedes Sufran Por Un Tiempo No Se Traumen Por ello Pero Yo No Quiero Sufrir Pero Pedro Dijo Bueno Si Ustedes Van A Sufrir Porque Dios Así Lo Quiere En Este Momento Tranquilos Ya van Dos Domingos Donde Ustedes Están Muy Quietos Cuando Yo Comparto Estamos Hablando De Una Revolución En Nuestra Mentalidad Es Un Cambio Total Y Quiero Que Me Entienda Que El Cambio Es Más Fuerte Porque Mucho De Lo Que Hacemos Mal Lo Hacemos Sin Pensar En Esa Descuidada Insensatez En La Que Vive Casi Todo Mundo Ay 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 Y No Se Da Cuenta Ni De Que Hizo Ni Por Que Lo Hizo Pero Qué Raro Que Por Accidente Nadie Hace La Voluntad De Dios Si Se Fija Ay Mira Lo Que Paso Siempre Es Malo Siempre Es Contrario Lo Porque Si Por Pura Insensatez Fuera Así En El Sentido Inofensivo Entonces Por lo Menos Parte Del Tiempo Uno Haría Exactamente Lo Que Dios Quiere Pero No Es Así Ay Es Que Me Nació Porque Siempre Nacen Cosas Que No Son Buenas Entonces Uno Cómo Servimos Nosotros Al Señor Esta Gente Que Ha Escogido La Voluntad De Dios El Hacer Tu Voluntad Dijo El Salmista Me Ha Agradado Y Tu Ley Está En Medio De Mi Corazón Esta Esa Mi Vida Yo Quiero Lo Que Tú Quieres Señor Del Color Y Del Tamaño Que Sea Teniendo Eso Como Fundamento Entonces Cómo Servimos Al Señor Le Quiero Mencionar Varias Cosas Uno Hebreos 12 4 Nos Habla De Resistir Al Pecado Y A Los Hebreos Que Estaban Desanimados El Escritor Les Dice Porque Aún No Han Resistido Hasta La Sangre Combatiendo Contra El Pecado Entonces El Primer Acto El Primer Enfoque De Servir Al Señor Es Que Tú Y Yo Luchamos Contra Nuestra Propia Inclinación A Lo Malo Nuestros Propios Hábitos Malos Las Cosas Que Nosotros Traemos Que No Nacieron De Dios Este Es Nuestro Primer Punto De Partida Yo Quiero Vencer Esta Cosa Si El Salmista Escribió En el Salmo 18 23 Dijo Me He Guardado De Mi Maldad Este Es Un Versículo Difícil Para Algunos Porque Nadie Quiere Creer Uno Que Somos Malos Y Dos Nadie Quiere Creer Que Es Al Que Uno Puede Vencer Si Efectivamente Está Ahí Pero El Salmista Dijo Yo Me He Guardado De Lo Que Yo Traigo Malo Yo Sé Cómo Operó Mal Yo Sé Cómo Reacciono Yo Sé Las Cosas A Las Cuales Me Me He Guardado Me Me He Privado De Yo Me He Dicho No Este Es El Primer Punto La Primera Realidad De Cómo Nosotros Servimos Al Señor Yo Voy A Vencer Buscar Ser Más Santo Para El Señor En Otro Salmo Dijo Lo Siguiente Por Tanto Confesaré Mi Maldad Y Me Contristaré Por Mi Pecado Entonces Una De Las Características De Un Espíritu De Un Siervo Es Que Se Le Puede Corregir Y Que Reconoce Cuando La Riega Ese Es Uno De Los Cambios Más Dramáticos Que Sucede En Alguien Genuinamente Convertido Porque Adán Cuando Dios Le Llamó La Atención Adán Se Defendió Como Gato Boca Arriba Si Y Verdad Que Los Maridos Cuando Nuestra Mujer Nos Llama La Atención Nos Defendemos Como Gato Boca Arriba Si O No Señoras Si Usted Le Dice A Su Esposo Mira Es Que Esto Y Verdad Que Le Salen Varios Espíritus Porque Es La Naturaleza Del Ser Humano Pero El Que Se Ha Convertido El Que Está En El Espíritu De Siervo Del Que Habla Jesús Sabe Que Tiene Maldad Está Consciente De Que Tiene Maldad Y Cuando Algo O Alguien Se La Señala No Le Es Un Trauma Reconocerla De Hecho El Salmo 51 Y También Otro De Los Salmos La Oración Del Salmista Fue Lávame Más Y Más De Mi Maldad Y Límpiame De Mi Pecado Yo Recuerdo Mucho Horacio Grimes Que Fue Un Misionero Que Pasó Bastante Tiempo Sirviendo A esta Iglesia Hace Muchos Años Me Dijo Una Cosa Dice Entre Más Me Acerco A Dios Más Pecador Me Siento No Porque Estaba Pecando Más Era Porque Ante La Mayor Luz Más Claro Era Lo Que Estaba Mal Con Él Gente Que Camina Con El Señor Que Ama Al Señor Está Muy Consciente De Las Cosas Que No Están Bien En Su Vida No Las Niega No Las Evade Está Buscando Vencerlas Y Usted Y Yo Estamos Buscando Vencer Nuestra Maldad ¿Verdad Que Si Si Usted Sabe Algunas De Sus Propias Maldades ¿Me Puede Identificar Alguna Específica Porque Si Me Dicen No Es Que Todos Tenemos Muchos Pecados Si Dígame Dos Suyos No No Es Que Usted Sabe Que En Palabra Y Obra Y Omisión Todos Ofendemos Todo El Tiempo Si Si Pero Dígame Uno Que Usted Hace Si No Quieras Que No Me Lo Dígas Ahorita Lo Lo Estoy Hablando En Que Me Puede Decir Un Pecado Alguien Más Me Puede Decir Un Pecado Específico Suyo Alguien Más Específico No Me Levante La Mano Nada Más Porque Hay Que Barbaridad Es Más Una Vez Que Piense De Un Pecado Específico Que Sea Suyo ¿Verdad? Y Que No Sea Pues Es Que Me Enojo Mucho Pero Es Que Mis Hacan De Específico Concreto Si Veo Algunos Sonreír Eso Significa Que No Cree Que Este Es Un Pecado No Lo Cree Cree Que Es Una Gracia Que Tiene Porque Un Pecado Contriste El Corazón El Salmista Escribió Dijo Por Tanto Confesaré Mi Maldad Y Me Contristaré Por Mi Pecado El Pecado Que Uno De Veras Sabe Que Es Pecado Lo Agüita Uno Lo Lo Hace A Uno Sentirse Mal No Quiere Que Eso Siga En Su Vida Y Lucha Contra ello Lucha Contra El Pecado Estás Luchando Contra El Pecado De Tu Vida Tienes Que Entender Una Cosa El Día Que Tú Creíste En Cristo Dios Te Aceptó Y El Echo De Que Tú Reconoces Que Hay Algo Que Está Mal En Ti No Significa Que O Ya Te Acostumbraste O Ya Puedes Hacer Y Decir Y No No Te Afecta O Sea La Vida Del Discípulo Es Incómoda En Parte Por Esto Porque Cuando Peca Se Quiere Morir Por ello Y Lucha Y Pelea Contra Su Propia Maldad Nunca Se Conforma Dígale Su Vecino Yo No Me Voy A Conformar Dígaselo No Me Ahora Romanos Capítulo 8 Dice Que Si Nosotros Por El Espíritu Hacemos Morir Las Obras De La Carne Es 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 En Esta Lucha Contra El Pecado Que Es Una Parte Inicial De Servir Al Señor Nosotros Empezamos A A A A Que Como Yo Me Conecto Con El Espíritu Porque Vencer El Pecado No Es Una Cuestión De Decir Que Yo Le Voy Echar Ganas Y Yo Me Voy A Disciplinar Y Yo Voy A Poner En Orden Mi Vida Eso No Tiene Ningún Poder Contra Los Deseos De La Carne Pero La Persona Que Empieza A Captar Por ejemplo Nosotros Hemos Escogido Dos Días Para Dedicarnos A Adorar Al Señor Hemos Invertido Toda Nuestra Fuerza Hemos Cambiado El Programa De La Semana Hemos Invertido Tiempo Esfuerzo Dinero Gente Para Hacer Esto Porque Creemos Que Esto Es Al Que Dios Quiere Que Hagamos Si Y Usted Dice Si Pastor Usted Es Mi Pastor Y Yo Confío Que El Espíritu Santo Los Está Guiando Por Eso Me Vengo A Sentar Aquí Los Domingos Pero Luego Usted Deja Que Cualquier Otra Cosa Desde La Tía Hasta Un Programa De Televisión Lo Prive De Involucrarse En Esos Dos Días De Adoración Entonces No Está Haciéndole Caso A Las Indicaciones Del Espíritu Santo Si Me Entiende Y Esa 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 Por La Cual No Le Va A Vencer El Pecado Porque El Pecado Se Vence Cuando Uno Obedece Lo Que El Espíritu Santo Está Indicando Bueno Siguiente Cosa Lucas Capítulo Dos Nos Dice Acerca De Ana Y Cómo Ella Servía Al Señor Ella Servía En El Templo Y Ana Aparentemente Tenía Más De Cien Años De Edad Estoy En Lucas Capítulo Dos Versículo Treinta y Seis Lucas Dos Treinta Y Seis Es Cuando Trajeron A Jesús Para Presentarlo En El Templo Y Simeón Un Anciano Que Estaba Ahí Había Ya Profetizado Sobre Jesús Y En El Verso Treinta Y Seis Estaba También Ahí Ana Profetiza Hija De Fanuel De La Tribu De Hacer De Edad Muy Avanzada Pues Había Vivido Con Su Marido Siete Años Desde Su Virginidad Vamos A Decir Que Ella Se Casó A Los Trece Catorce Años Lo Cual Era Común En ese Entonces Entonces Ella A Los Veinte Años En Viudó Y Era Viuda Hacía 84 Años Así Que Más O Menos Tenía Como Unos 104 105 Años De Edad Dice Y No Léalo Conmigo Y No Se Apartaba Del Templo Dígalo Fuerte Y No Se Apartaba Del Templo Sirviendo Como De Noche Y De Día Como 104 Años De Edad Volte Con Su Vecino Y Dile 104 Como El Triple O El Quíntuple De Ti Dependiendo De Quien Algunos Chavos El Número Ni Siquiera Les Penetra En Su Imaginación Dice Y No Se Apartaba Del Templo Dice Sirviendo De Día Y De Noche Con Ayunos Y Oraciones Servir A Dios No Es Nada Más Venir A Barrer Y Barrer Es Importante Pero Ella Servía A Dios En Un Servicio De Intercesión Y Por Eso Lo Acompañaba Con Ayunos Y Dedicaba Largo Tiempo A Servir A Dios De Esta Manera Ahora Usted Puede Pensar No Pues Para mí Servir A Dios Es Llevarle De Comer A Los Pobres No 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 Que Eso Sea Malo Pero Eso Es Lo Que La Mente Carnal Puede Entender Un Ser Humano Sin Cristo No Puede Entender A Ana La Hija De Fanuel No Puede Entender A Alguien Que Dedica Días Y Semanas Y Meses Y Años De Su Vida A Orar Y A Ayunar Nosotros Conocimos Una Mujer Así Ella Estuvo Aquí Hace Muchos Años La Coordinadora De Oración Del Avivamiento De Pensacola Y Su Vida Era Interceder Por El Avivamiento Ese Era Su Trabajo Ese Era Su Ministerio A Eso Se Dedicaba A Orar Y Ayunar Y Ayunar Y A Orar Sola Y Junto Con Otros Y Ese Era Su Servicio Al Señor Y Hay Gente Que Dios Está Llamando A Dedicarse A Interceder Hay Gente Que Dios Está Llamando Para Que Ellos Vacíen Sus Vidas En Oración A Favor De La Obra De Dios Y A Favor De Los Santos Y Algunos De Nosotros Que Quizá Nunca Habíamos Considerado Que Eso Era Una Posibilidad Y Eso Es Donde Dios Te Está Llamando Otra De Las Maneras Jesús En Mateo Capítulo 25 En La Parábola Del Juicio De Jesús Dijo Lo Siguiente Versículo 31 Mateo 25 31 Cuando El Hijo Del Hombre Ven En Su Gloria Y Todos Los Santos Ángeles Con Él Entonces Se Sentará En Su Trono De Gloria Y Serán Reunidas Delante De Él Todas Las Naciones Y Apartará Los Unos De Los Otros Como Aparte El Pastor Las Ovejas De Los Cabritos Y Pondrá Las Ovejas A Su Derecha Y Los Cabritos A Su Izquierda Entonces El Rey Dirá A Los De Su Derecha Vengan Benditos De Mi Padre Hereden El Reino Preparado Para Ustedes Desde La Fundación Del Mundo Porque Tuve Hambre Y Me Dieron De Comer Tuve Sed Y Me Dieron De Beber Fui Forastero Y Me Recogieron Estuve Desnudo Y Me Me Cudieron Enfermo Y Me Diento Y Te Dimos De Beber Y Cuando Te Vimos Forastero Y Te Recogimos O Desnudo Y Te Cubrimos O Cuando Te Vimos Enfermo O En La Cárcel Y Venimos A Ti Y Respondiendo El Señor Les Dira De Cierto Les Digo Que En Cuanto Lo Hicieron A Uno De Estos Mis Hermanos Más Pequeños A Mi Lo Hicieron Ahora Déjenme Aclarar Una Noción Acerca De Esto Jesús No Estaba Hablando De Toda La Raza Humana Estaba Hablando De Los Suyos Estaba Hablando De Sus Disípulos De hecho Él Dijo Una Vez Cualquiera Que Le De Un Vaso De Agua Uno De Estos Pequeños Por Cuanto Es Mi Disípulo Entonces Una Siguiente Manera En Que Nosotros Servimos Al Señor Es Sirviendo A Esta Gente Que Está A Alrededor Es Sirviéndoles Con Nuestras Casas Es Sirviéndoles Con Nuestras Oraciones Es Sirviéndoles Con Alimentos Es Sirviéndoles Cuando Preparamos Este Lugar Tita Mencionó Hace Rato De La Gente Que Se Ha Quedado Para Trabajar Impresionantemente Toda La Noche Desde La Madrugada Sin Irse A Dormir A Su Casa Para Esto Para Que Se Vea Padre Para Que Todo Está Funcionando Esa Gente Nos Está Sirviendo Los Maestros Que Ahorita Están Atendiendo Nuestros Niños Nos Están Sirviendo Los Sedecanes Que Están Cuidando Nuestros Automóviles Nos Están Sirviendo Familia Y Cual Cualquier Cualquier Idea Que Uno Pueda Tener Acerca De La Vida Cristiana Se Necesita Topar Con Esta Realidad Servicio A Dios Siempre Incluye Servicio A Los Disípulos De Dios Siempre Y Todos Los Que Somos Siervos De Cristo Necesitamos Encontrar La Manera En Que Nosotros Vamos A Servir Al Pueblo De Dios Desde Limpiar Un Baño Hasta Predicar Un Mensaje Hasta Visitar Un Enfermo Cualesquiera Que Sea Todos Nosotros Que Somos Siervos De Dios Necesitamos Ser Partícipes Del Servicio A Los Santos De hecho El Autor De Hebreos Hablando A Estos Hebreos Convertidos Que Se Habían Desanimado Les Dice Dios No Es Injusto Para Olvidar Como Ustedes Han Servido A Los Santos Y Todavía Los Siguen Sirviendo Entonces Si tú Estás Pensando Y yo Sé que A todos Nos Pasa De Que Yo Estoy Tratando De Llevar Mi Vida Bien Vamos A Hacer Eso A Un Lado Por Un Momento No Está Mal Pero La Pregunta Es Que Estás Haciendo Por Aquellos Que Siguen A Cristo Mira La Actitud De La Carne Normalmente Cuando Venimos A Una Hay Defectos En Iglesia Familia Ha Detectado Usted Algunos De Los Defectos De Sus Hermanos Vuelvo A Hacer La Pregunta Ha Detectado Usted Algunos De 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 Sus Hermanos Si No Es Que Hay No Hay Amor Es Que Hay Muchos Que Son Hipócritas Es Que El Otro Día A Ha Detectado Si No Lo Diga Así Tan Con Tantas Ganas No Sea Malo Verdad Que Está Haciendo Usted Por Ellos Volte Con Su Vecino Y Pregúntale Que Haces Tú Por Esa Gente No Si Si Hay Hablan Mucho De Dios Pero Mira El Otro Día Que Está Haciendo Usted Por Esa Persona Bueno Déjeme Le pregunto De esta Manera Alguien Ha Detectado Sus Defectos Ya No Lo Dijo Con Las Mimas Ganas Así Que Voy A Hacer La Pregunta De Nuevo Alguien Ya Detectó Sus Defectos Ni La Cuarta Parte De Ellos Han Detectado ¿Verdad? ¿Quiere Que Alguien Le Ayude Yo Si Yo Si Necesito Ayuda ¿Quién Aquí Necesita Ayuda? Por Favor Levanta Su Mano Manténgala Arriba Volté Con su Vecino Y Dígale Ayúdame No Me Critiques Ayúdame Puede Bajar Su Mano No Se Puede Servir Al Señor Si Usted Y Yo No Servimos A Los Santos Y No Servimos A Los Santos Donde Nosotros Queremos Servimos A Los Santos Donde Dios Nos Pone Y Normalmente Dios Nos Pone Donde Hay Necesidad Así Que Cuando Usted Le ve Un Defecto A Uno De Los Santos Es Porque Dios Quiere Que Usted Le Ayude Dije Que Es Porque Dios Quiere Que Usted Le Ayude Ahí Vamos Es Porque Dios Quiere Que Usted Le Ayude O sea Es Porque Dios Quiere Que Usted Le Ayude Si Me La Captó Volte Con Su Vecino Dije No Me Critiques Ayúdame Si Su Esposa Está A Su Lado Dígaselo Es Un Buen Momento No Me Critiques Vieja Ayúdame Ok De Cierto Les Digo Que En Cuanto Lo Hicieron A Uno De Estos Mis Hermanos Más Pequeños A Mí Lo Hicieron Abra La Puerta Ayúdale A la Mamá Que Trae Tres Niños Con Uno De Sus Bebés No Nada Más A Ida Ay Qué Bonito Lo Quiero Pellizcar No Cárguelo Se Me Acerca Gente Rara En La Calle Con Mis Nietos Ay Qué Bonito Me Deja Pellizcarlo No Pero Cámbielo Caliente El Biberón Haga Algo Sea Útil Primero De Corintios Nos Habla Uno Ejemplo De Muchos De Gente Que Se Dedica Al Servicio A Los Santos En Este Caso Era La Familia De Estefanas Y Dice Ellos Se Han Dedicado Al Servicio A Los Santos Hay Gente Familias Yo Tengo El Privilegio De Ser Una De Ellas A Quien Dios Ha Llamado A La Familia Entera Al Servicio De Los Santos Anoche Titi Y yo Estamos Platicando De Eso Y Lo Agradecidos Que Estamos Que Nuestra Familia Sirve Al Señor Y Sirve A Los Santos De Dios De Enrique Esta Madrugada Se Fue A Chihuahua Por La Iglesia De Allá Y A Tarde Regresa Y Me Entiende Y Han Trabajado Que Dios Quiere Que Les Sirvan Que Se Dediquen Al Servicio De Dios Que Se Gasten En Su Fuerza Y En Su Vida Al Servicio De Los Santos Y Que Privilegio Para Nosotros Como Congregación El Poder Ver Levantarse Una Y Otra Y Otra Familia Que Ese Es Esa Es Su Razón De Existir De Que Ellos Van A Servir Al Señor Que Privilegio Congregación Dedicados Al Servicio A Los Santos La Biblia Dice Que Los Tengamos En Alta Estima Que Nosotros Los Reconozcamos Que Nosotros Estamos Pendientes De Ellos Porque Son Un Regalo Que Dios Da Al Cuerpo De Cristo Hay Familias Pastorales Que Están Aquí Que Nos Están Visitando De Diferentes Lugares Que Que Preciosa Oportunidad Para Nosotros Servir A Hombres Y Mujeres Que Han Tomado Su Familia Y La Han Apartado Para El Servicio De Dios Si Iglesia Y Que Nosotros Podamos En Alguna Medida Responder A Esta Gente Que Dios Ha Puesto Para Servirnos A Nosotros Amén Finalmente Digo Hay Muchas Maneras Más Pero Yo Quisiera Terminar Con Un Versículo Favorito Mío Que Se Encuentra En El Evangelio De Lucas Capítulo 1 Es La Profecía De Zacarías Cuando Nació Su Hijo Juan Y Dios Le Abre La Boca A Zacarías Para Que Pueda Hablar Porque Tenía Más De Nueve Meses Sin Sin Decir Palabra En El Capítulo 1 Versículo 67 Zacarías Su Padre El Padre De Juan Dice Fue Lleno Del Espíritu Santo Y Profetizó Cierra Sus Ojos Un Momentito Yo Quiero Que Usted Sueñe Que Esto Le Pudiera Pasar A Usted Que Usted Fuera Lleno Del Espíritu Santo Y De Su Boca Salieran Palabras De Dios Yo Quiero Que Usted Se Imagine Con Todos Sus Defectos Y Errores Así Como Los Tuvo El Papá De Juan Que Fue Tan Grosero Con El Ángel Que El Ángel Le Tapó La Boca Por Nueve Diez Meses Pero El Día Que Fue Abierta Su Boca Porque Fue Lleno Del Espíritu Santo Salieron De Su Boca Algunas De Las Palabras Más Increíbles De La Historia Y Yo Te Pido Señor Que Tú Levantes Una Generación De Hombres Y Mujeres En Los Cuales Tu Espíritu Santo Viene A Llenar Señor Y De Nuestras Bocas Empiezan A Salir Palabras Maravillosas Nacidas De Dios Palabras Del Cielo Y Que Todas Estas Ideas En Nuestra Mente Señor Que Nos Dicen No Yo No Se Quiten Porque Nosotros Somos Tu Siervo Señor Y Zacarías No Fue El Mejor Ciervo Y No Fue El Mejor Creyente En Su Momento A Grado Que Tuvo Que Ser Reprendido Pero Era Tu Siervo Y Quiero Que Tú Le Digas Iglesia Yo Soy Tu Siervo Señor Yo Vivo Para Servirte Señor El Hacer Tu Voluntad Me Ha Agradado Yo No Estoy Buscando Otra Cosa Señor Quiero Conocer Tu Voluntad Díselo Fuerte Iglesia Quiero Conocer Tu Voluntad Quiero Hacer Tu Voluntad Estoy Aquí Para Servirte En Esta Vida Y En La Eternidad Dígale Conmigo Señor Es Mi Privilegio Ser Uno De Tus Siervos Profetizó Zacarías Y Dijo Bendito El Señor Dios De Israel Que Ha Visitado Y Redimido A Su Pueblo Y Nos Levantó Un Poderoso Salvador En La Casa De David Su Siervo Como Habló Por Boca De Sus Santos Profetas Que Fueron Desde El Principio Salvación De Nuestros Enemigos Y De La Mano De Todos Los Que Nos Aborrecieron Para Hacer Misericordia Con Nuestros Padres Y Acordarse De Su Santo Pacto Del Juramento Que Hizo Abraham Nuestro Padre Que Nos Había De Conceder Que Librados De Nuestros Enemigos Sin Temor Les Serviríamos Sin temor Les Serviríamos En Santidad Y En Justicia Delante De Él Todos Nuestros Días Por Eso Nos Levantaste Un Poderoso Salvador Por Eso Tuviste Misericordia De Nosotros Para Que Libres De Nuestros Enemigos Sin Temor Te Sirvamos Señor Sin Temor Te Adoremos Sin Temor Nos Ofrezcamos A Ti Señor Este Es Nuestro Clamor Señor Este Es Mi Clamor En Medio De Las Luchas De Mi Vida De Los Deseos De Mi Carne Del Jalón De Tu Espíritu Señor Yo Soy Tu Siervo Mi Lucha Es Hacer Tu Voluntad Y Vencer Mi Pecado Señor Mi Lucha Es Servirte A Ti Y Vencer Mi Maldad Pero Que No Te Quepa Dudas Señor Yo Soy Tu Siervo Que Aún Cuando La Riego No Te Quepa Dudas Señor Y No Le Quepa Dudas A Nadie Más Yo Soy Tu Siervo En En Más En La Más En Las Oportunidades Pequeñas Y Grandes Yo Soy Tu Siervo En En ¡Gracias!